El truco no se reveló, aunque corre el velo Velo de otra perspectiva, me diría mi abuelo Tantos mueren por llegar al cielo Y cuando lo alcanzan, creen que al fin en paz descansan Y están solo nuevos suelos Hey, se veloz, se veloz Pa' que el coyote no te atrape O mejor que te tengas a manos, un plan de escape Si esto feca lo destape, como bombilla palmate Flow argento en un falcón humeando y no hay foreles que a cacape Otra vez me cago de risa Tantos bichos se me pegan, parezco un parabrisa Si no sos maestro, ¿para qué querés tanta tiza? Si supieras todo lo que arreglas con una sonrisa Miento si digo que extraño el olor de su pelo La forma en que me miraba y su beso sabor caramelo Dímelo, una persona no cambia de vuelo Y mi destino es ser como Canelo Yo te doy el fuego, papi, devolverlo Nigga, rap original del Real Liga Real Madrid Seré local, pero les encanta mi shit Siempre a los caos tirándome un free por la street Y vos queriendo ganarme a mí My nigga, rap original del Real Liga Real Madrid Seré local, pero les encanta mi shit Siempre a los caos tirándome un free por la street Y vos pendiente de ganarme a mí Sus barras tienen poesía, pero en técnica ni hablar Hace rato ve a su guachito en el mismo lugar ¿A quién querés representar? Al barrio de mi panacheva, tu rima nunca van a llegar Soy el solsticio de verano en esta era Nací un 21 de diciembre, por eso el calor que se genera Generalmente no hay mente que pueda dominar este género O al general generando lo que él genera Este bombap es paluján y para afuera A ver si de una vez por todas salen de esa esfera Esto no es coca papi, la yeca no es para cualquiera Cualquier cosa me avisas y borramos toda tu carrera Vida de carretera, se le rompió el carrete Al querer pescar este dorado y quedan careta Yo en un Bugatti, usted en una carreta Siempre real, nunca cartel, correte men Yo no curto tu flow, Berreta Ok, siempre real, nunca cartel Correte men, correte men My nigga rap original del Real Liga Real Madrid Seré local pero les encanta mi shit Siempre alocao tirándome un free por la street Y vos queriendo ganarme a mi My nigga rap original del Real Liga Real Madrid Seré local pero les encanta mi shit Siempre alocao quemando mi uno por la street Vivo queriendo ganarme a mi, ok